La mañana de este jueves, autoridades estatales realizaron el abanderamiento de la primera generación del Bachillerato General Militarizado, General Panfilo Natera, el cual inició actividades correspondientes al presente ciclo escolar. Dicha escuela es considerada como una estrategia de formación educativa contra la inseguridad, inculcando en los jóvenes estudiantes valores de responsabilidad, respeto y valentía. No hay mejor estrategia de prevención del delito que la educación, pues es muy lamentable que por falta de recursos y oportunidades, insisto, la delincuencia reclute a los adolescentes que pueden ser ciudadanos ejemplares. Bachillerato General Militarizado, por no aclarar y compromiso, por la unidad y grandeza de México, El Bachillerato Militarizado será atendido por siete docentes y tres militares. Tiene como sede el Centro de Maestros de Zacatecas. Cuenta con un presupuesto operativo de 10.5 millones de pesos. Además, en febrero próximo se mudará a las instalaciones del Ecoparque Centenario, donde se construye el lugar definitivo. En esta primera etapa iniciamos con 91 alumnos, pero nuestro objetivo es en dos años increíblemente. Su programa de trabajo es de modalidad semi-internado, en el que alumnos, sin costo alguno, recibirán alimentos, libro, útiles escolares, uniformes y calzado para cada una de sus actividades. Al término del bachillerato, los egresados recibirán su certificado de preparatoria, cartilla del Servicio Militar Nacional y certificado de capacitación en el adiestramiento militar con validez oficial. En la Cámara Angelara, para Meganoticias Zacatecas, Alan Ponce Delgado.